Oscar Iván Lozano dejó su tierra y todo para ir tras sus sueños, se demostró a sí mismo que cuando se lleva algo en la sangre como la música hay que trabajar y recorrer caminos para lograrlo. Un sueño que viajó desde Andagoya Chocó hasta Cali, hoy es el fruto de las melodías que acompañan las canciones del grupo Nietzsche, Guayacán y Willy García. Hoy conoceremos a Oscar Iván, un pianista que decidió hablar y escribir el lenguaje de la música. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Iván Lozano, pianista, productor musical. Estuve con el grupo Nietzsche durante 10 años y actualmente estoy trabajando ahí en esa fábrica, en Oilo Estudios, haciendo mucha música en ese laboratorio, trabajando fuertemente. Como a los 7 años, 7, 8 años, mi papá pues tenía la guitarra ahí en la casa y entonces empezó a darnos como las primeras pautas y él a veces la dejaba ahí colgada y nosotros con esa fiebre él se iba a trabajar y ya, mi papá dejaba la guitarra de una manera y cuando regresaba, ¿quién me voy a la guitarra? O sea que desde chiquitico siempre la música estaba en ti. Sí, definitivamente. Oscar Iván Lozano, Isabel Oscar Iván Lozano, ¿quiere ser músico? La gente, ay, ¿cómo así que músico? Ese muchacho es loco, ¿qué es lo que le pasa? Pues sí, quiere ser músico profesional, o sea, yo desde temprana ya quería como eso. Yo veía grupos que llegaban de aquí de Cali o de otras partes y llegaban al pueblo a tocar y yo decía, estos muchachos cómo son, cómo hacen música, cómo son capaces pues de hacer la música, porque yo no puedo, porque yo también quiero estar ahí. También me viene influenciado con la música de Grupo Nietzsche, Grupo Galé y Guayacán, esas son las tres orquestas que en el Chocó pues sonaron, entonces uno trae como esa influencia. El matiz de Grupo Galé, como que el pueblo de Guayacán, la etiqueta de Grupo Nietzsche, entonces esa mezcla ahí como que lo llevan a uno a soñar. Con 16 años entonces le dije, papá, yo quiero ir para Cali, entonces en Cali, entonces, ¿qué fue lo que hizo el viejo? Me consiguió el pasaje, costaba como 32 mil pesos rasos, me dio 34. Mijo, vaya con Dios, aquí está, en ese barrio donde yo llego, ahí vivía el pianista de Grupo Nietzsche, pero yo no sabía. Llevo una pena tan luna, que no puedo, ya ocultarlo, como a poderes disimular. Pues se sienta ese señor a tocar y con un swing, un feeling que yo todavía tengo ese sonido de ese piano aquí, hermano, eso es increíble. Eso ya es pues como que, por ahí un negrito que está tocando como el pianista de Grupo Nietzsche y tal, y toda la recomendación. Aquí en Cali toqué con muchas orquestas. Yo llegué en diciembre del 97 y a diciembre del 98 ya estaba tocando el festival de orquesta con cinco orquestas. Quiero que vayamos al estudio, porque tienes el swing y yo sé, estás que te tocas algo en el piano, se te nota. Entonces vamos y para que nos muestres un poquito de ese talentoso Oscar Iván, de ese sueño que nació desde pequeño. Dale. Dale, de una. Y a mí me llamaban y me decían, ve, ¿qué voy a entrar a Grupo Nietzsche? Ve, ¿qué voy a entrar a Grupo Nietzsche? Y yo contesto y tal, aló, Señor mío. Bueno, Oscar, ¿qué hablas Jairo Varela? ¿Qué de Miami? Ay, le colgué el teléfono. ¿Le colgaste? Sí, le colgué el teléfono porque usted me hacía muchas bromas de esas y que no. Y, rin, otra vez el teléfono. Oscar, te habla Jairo Varela que yo, ay, entonces ya como que me puse más serio. Buenas, sí, maestro, ¿cómo está? Ah, no, mira, es que por ahí me han hablado muy bien de ti, Julio Cortés pues te recomendó porque él ya se va a salir del Grupo Nietzsche y me dijo pues como que, ¿qué tal? Además pues que tú eres de mi pueblo, de Chocó y todo eso. Entonces pues quisiera que hicieras parte del Grupo Nietzsche. O sea, yo cuelgo y yo, ay, 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 estoy en Grupo Nietzsche. Es que no me aguanto, no me aguanto. Eh, eh, eh. ¡Para uno, un barrojo! Supone da una champa, una atarraya, una catanga y un copo. Acaban canaletes desde el río sus laspaquitos. Bueno, Sariván, ¿los sueños sí se cumplen? Definitivamente. Esto es tiempo real, de verdad.